Mónica Spear tenía una fecha marcada en el calendario, la cual era sumamente especial. Esta era el 10 de octubre, un día como este pero del año 2008. La protagonista de exitosas telenovelas daba a luz a una preciosísima bebé, la cual hoy se ha convertido en una adolescente muy bella y divina. La primogénita de Mónica Spear, llamada Maya, festejó su cumpleaños número 13 en Orlando, Florida, lugar en el que ella está viviendo desde que tristemente quedó huérfana, cuando unas personas le arrebataron la vida a sus padres. La prima de Mónica, Claudia Spear, fue la encargada de compartir a través de su cuenta de Instagram unas imágenes en las que podemos ver a Maya festejando su cumpleaños número 13. Ella ya es toda una adolescente. Festejando un año más de vida, Claudia en la descripción escribió, Cuando las sobrinas crecen y nos pasan. Siempre estaré aquí, mi reinita. Felices 13, Maya. Más abrazos así. En estas imágenes realmente podemos ver lo grande que está Maya. Ella luce preciosísima con ese nuevo corte de cabello, donde nos demuestra que dejó muy atrás esa larga melena. Entre los comentarios, que por supuesto no tardaron en recibir, muchísimas personas escribieron lo siguiente. ¡Guau! ¡Qué alta y qué bella está! Es lindo ver que a su alrededor tiene una familia tan unida. Maya tiene dos ángeles en el cielo que le están cuidando. ¡Qué bellas fotos! Han pasado ya varios años desde que tristemente Maya perdió a sus padres. Sin embargo, desde ese momento, ella se ha encontrado muy rodeada de su familia. Y en esta ocasión no fue la excepción. Hace unos años, People en Español tuvo una entrevista con los abuelos de Maya, donde platicaron cómo es que la joven se está adaptando a la realidad de no tener a sus papás. En esta entrevista, su abuela comentó, Maya se aferra mucho al apoyo incondicional que le da la familia. La ayuda a llenar ese vacío que dejaron sus padres. Maya tiene una agenda bien ocupada. Cuando no la invita a una primita, la invita a la otra tía. Ella ha visto en sus tías y en sus maestras la figura de su madre. Ella es una niña de muchos recursos. Ella misma ha seguido adelante y nos ha enseñado a todos nosotros a llevar esta tristeza. Un 6 de enero, Monica Spear y su esposo, Thomas Henry Berry, perdieron la vida a manos de terceros en Venezuela. Ellos estaban en la noche esperando una grúa en la ciudad de Puerto Cabello. Unas personas llegaron e intentaron quitarle sus cosas. Sin embargo, ellos rápidamente entraron al auto, con toda la intención de irse de ahí rápidamente. Sin embargo, estas personas accionaron sus instrumentos y les quitaron la vida. Maya, quien en ese entonces tan solo tenía 5 años de edad, estaba presente y a ella le dieron en una de sus piernitas. A lo largo de los años, muchísimas personas han asegurado que este evento debió de ser demasiado fuerte y muy triste para Maya. De esto no tenemos ninguna duda. Pero afortunadamente ella tiene una enorme familia que la ha apoyado durante todo este tiempo. Este fue el Mora de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.